Se va a adelantar Cristiano, yo creo que si no es esta, no sé si tendrá chance Portugal, le cuesta fabricarlas. Tiro libre para buscar el empate, 3 a 2 gana España, se va a adelantar Ronaldo, atención, el árbitro conversa con la barrera, habrá distancia. Se va a adelantar Cristiano Ronaldo, recto al arco in situ, le va a pegar el capitán, se adelanta Ronaldo, ¡Gol! 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 En Portugal, Cristiano Ronaldo lo hizo, a los 42 minutos del segundo tiempo, si está iluminado la pregunta, está tocado por todos los dioses juntos. Cristiano de tiro libre por afuera de la barrera, tapado de guía, no podía Sergio en la barrera, la clavó casi en el ángulo, superior izquierdo del arquero, para poner el empate del partido. Miren, en el primer tiempo no merecía estar ganando Portugal, se puso 2 a 1, créamelo, no merecía el empate ni cerca. En estos segundos 45 minutos, pero sabe, está Cristiano, está Ronaldo, y clavó un tiro libre en el ángulo por culpa de Piqué, que hizo una falta insólita. 3 para Portugal, 3 para España, Cristiano lo hizo.